Música Si tan solo pudiera tocar sus manos, mi becería, yo seré Si tan solo tocaré por ti su canto, si tan solo pudiera oír tu voz Si tan solo pudiera tocar sus manos, mi becería, yo seré Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una vida